Ser streamer no es un trabajo, es fácil, cualquiera puede hacerlo Ganan plata sin hacer nada y no, no es así ¿Sabes lo difícil que es crecer? La gente habla sin saber, 9 de cada 10 streamers hacen directo para menos de 3 personas Y bueno, si tienes más de 30 viewers, felicidades Puesto que ya estás en el 1% del top canales en Twitch Hay millones de personas que transmiten directo día a día Muchísima gente que con una donación o un poco de apoyo Podríamos cambiarle la vida por completo Por lo que hoy voy a donar cantidades exageradas de dinero para apoyar streamers con 0 viewers Voy a donar suscripciones y les pasaré a mis viewers para ver cómo reaccionan Todo esto con el objetivo de sacarles una sonrisa Por lo que vamos a donar Espera Cap, ¿pero cuánto dinero quieres regalar? Pues no sé, un montón, mil, mil dólares, yo creo que con mil estamos bien Cap Cap, espera, pero es demasiado dinero, apenas podemos pagar la renta de la casa Tienes razón Star, pero te olvidas de que tengo una carta bajo la manga War of Warships No puede ser, estamos salvados War of Warships es un juego gratis disponible para PC ¿Ese es el juego con gráficos realistas? Ese mismo Star, además que cuenta con múltiples barcos que puedes escoger Entre acorazados, destructores, portaaviones, cruceros e incluso submarinos Yo me comí un submarino en la lonchera No son esa clase de submarinos Star Todos los meses se publican cosas nuevas, ya sean barcos, eventos, nuevos mapas, en fin La cosa es que el juego siempre está actualizado Puedes jugar con tus amigos o solo, eso depende de ti Te diría para jugar juntos, pero mi mano no alcanza el mando En fin, tienes el enlace de descarga en la descripción El juego es totalmente gratis y si te animas a instalarlo con el enlace que tienes abajo Obtendrás una bonificación con muchísimas recompensas Las recompensas están abajo por si quieres leerlas Cap, ahora sí, estamos listos para ser felices a los streamers ¡Perfecto! Entonces empezamos Vale, tenemos por acá a una streamer que me comentó el TikTok De hecho acá está el comentario que fue el que me puso Por lo que voy a arrancar con ella Ya que fue una de las personas que puso 7 años intentando ser streamer Por lo que la vamos a apoyar, la vamos a apoyar Vamos a empezar con C&B y vamos a ponerle hola Entre que la gente va llegando ¡Hola! Capitán Gato, no la pegamos, no Gracias por los videos, no sé quién fue, está haciendo muy rápido eso Se le escucha un poco, un poco saturado me parece ¡Ay! ¡Oh Dios! Se le saturaba todo ¿Realmente iba 7 años? A ver qué dice ¡Ya! ¡P! ¡Ja! 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 Componentes de la PC Se le dio caca, placa, se le dio caca también HDD, ni sé qué es eso SSD, ni... ¡Ay Dios mío! Tipo, no sabe nada de PCs ¡4 de RAM! ¿Cómo prendes con eso? Ok, la voy a apoyar Sus paneles están mejores que los míos, eh Tipo, mis paneles de Twitch están peor Gracias Capitán Gato, gracias Dios mío ¡Ay! ¡Qué bonita! La voy a apoyar con 2500, vale, de chill Por comentar el TikTok, por estar pendiente de mi canal ¡Ay! ¡Qué 2500, no seas tacaño! Con esto le alcanza para comprar su micrófono mejor, creo yo Yo creo que con esto se puede comprar un mejor micro ¡Pilar! ¡5.000 bits! ¡BOOM! Por ser fan de Capitán Gato y seguirme en TikTok ¡Para mejorar el micro, eh! ¡Grande! ¿Por qué cantaba cada rato? Vamos a apoyar ahora a un VTuber Buscando a un gato Tiene 600 seguidores, 8 viewers Hola, mi nombre es Proyecto, tu amigo Licenciado Papayoso ¡Hola! ¡Ah, su madre! ¡Hola! ¡Ah, es el Capitán Gato! ¡Ojo! ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Me muero, déjenme, espero un poquito Siento yo que se están esforzando mucho Tipo, le están metiendo mucho esfuerzo Mira, tiene hasta un punk que se llama Eduardo Dios mío, no sé qué decir Se dice ¡Diez mil, bitch! ¡Pum, pum, pum! Te lo mereces, proyecto Tu avatar está muy brutal ¿Cuánto fue? Capitán Gato, muchas gracias Bueno, vi que me comentaste el TikTok Y uno de mis mods me pasó por privado De que me hiciste también un TikTok De hecho, aquí pone el TikTok en pantalla editor Ese es el TikTok que me hizo Y bueno, nada, me gustó un montón Quería apoyarte porque me gusta mucho tu avatar Se ve que te lo estás currando un montón Así que nada, ojalá te vaya súper bien Dale con fuerza Acá tienes 10k para que mejores más tu setup Y lo que tengas que mejorar Y bueno, que te sirva un montón, amigo Bueno, este fue el señor Proyecto VT Espero que te haya servido un montón, amigo Y para la gente que está viendo el video ¿Cuántas razones más quieres para que me sigas en TikTok, loco? ¡Dale! Así que esas fueron las personas que quise apoyar de TikTok Por lo que ahora vamos a buscar personas aleatorias de Twitch ¡Vamos a ver que nos encontramos! ¿Qué es esto? Fan de Capitán Gato ¿Qué es esto? No sé qué está haciendo A ver, lo vamos a ganar ¡Oh! ¡Túe lo que le le! Amigo, ¿qué pica su alerta? ¡Sus ojos, amigo! ¡Alto maquillaje se hizo! Capitán Gato Dono X y en loco Hola, ah No te creo, no te creo No he tenido más de 5 espectadores en mi vida Creo que estamos apoyando a la persona correcta, eh Se los juro que trae Adiós, adiós, adiós Se me va a bajar la presión Eh, ¿qué hago aquí? ¿Me presento? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Bueno, procede que te vamos a dejar 5.000 bits Muchísimas gracias, loco Muchísimas gracias, loco Grande, grande el capitán Gato curioso, pero que nadie me preguntó El maquillaje que se ha hecho el señor de aquí Es un maquillaje que se suele hacer Para resaltar la mirada Y las expresiones faciales Esto como lo sé En mi época cuando yo era actor Se hacía esta clase de maquillaje Cuando uno iba a actuar en el teatro Porque pues de lejos uno no puede ver En el maquillaje que tiene uno Entonces capaz me estoy confundiendo Y capaz el chico es emo Pero este maquillaje Ese que tiene para resaltar los ojos Las pestañas y las cejas Es el maquillaje típico Que se suele hacer para el teatro Vamos con el siguiente streamer A ver, a ver, a quién tenemos por acá Capitán Gato, mi patrón, un rato ¿Qué es ese? Todo el mundo se ha puesto Capitán Gato En sus títulos, amigo Su cámara enfocada a su frente Nada que la cámara enfoca la cara Este a qué enfoca a su frente ¿A quién esperas, capo? Este llegó Capitán Gato ¿Quién es Capitán Gato? Quien es Capitán Gato, decía ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güey? Se metió, güey Necesito una novia ahora mismo Bueno, vamos a pasarle Vamos a pasarle 2.000 bits de chill, ¿vale? Vamos a apoyar acá al compa Vamos allá 2.000 bitazos ¡Pum! Para Jared 2.000 bits, no mames Si le permitas mostrar toda tu cara No he pedido, güey La muestra ahora, güey ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muchas gracias por haberse pasado, gente Los quiero mucho A ver si me saludas al estar, güey ¡Qué, güey, Capitán, güey! Te quisiera jugar un pipí, güey ¿Quieres un pipí o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Chat, ¿se le dice sí o no un pvp? ¿Qué se le dice un pvp? ¿Se le dice que sí o se dice que no? Sí, pone todo el mundo Listo, ya está Bueno, el chico me retó un 1v1 Por otros 2.000 bits Y aquí estoy con mi pato Saluden al pollo ¡Música de Picaditor! ¡Vamos allá, loco! ¡Se va corriendo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¿What the fuck? ¿Por qué se fue, amigo? Me estaba ganando ¡Ay! ¡Me quedé sin... ¡Me quedé sin... ¡Sí, sí! A la primera oportunidad que tenga de... De perseguirlo, lo voy a hacer ¡Ven acá, perro! ¡Ay! Me metieron lava Vamos, la golden ¡Oh! ¡Qué buena flecha! ¡No me jodas! ¡Se le coló la lava! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Let's go! ¡Mano! ¡Me cogió! Leaste vos Felicidades Jared, jugaste increíble Felicidades por los 3p1 bits ¿Qué es esto? Amigo, la cantidad de personas Que atraje con los tiktoks Que hice es increíble Mira esto Este, güey Muchas gracias por esos 5 subs ¡A la... ¡A la... ¡Ah, chat! ¡No, chat! ¡No, voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡No! ¡Murió su stream! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Güey, se me está petando la pesejante Gente, es H, sí, es H Yo digo no Le voy a... Lo vamos a apoyar Me quedé súper bien Le voy a pasar 2.000 bits Es un grande Espero esto te ayude 2.000 bitazos ¡BOOM! ¿Leí los 2K? ¿Por qué no aparecen los 2K? Me vestí, me vestí Me vestí por ti, mira Puedo hacer un papurote Puedo hacer lo que quieras ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tío de mini, amigo! ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué canción quiere que cante? Que nos cante una, ¿no? ¿Qué canción podría decirle? El sapito ¡Va, que cántale el sapito! Cántala de... El sapito Pero... Cántala de sapito Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquito ¡Ja, ja, ja! Bueno, qué grande Este ha sido el pillo Te donaría más Pero bueno, me expulsaste Tu chava ¿Qué onda, loco? ¡Que se llegó, güey! ¡Se llegó! El señor se llama Reaper on Air Su título era Esperando a Capitán Gato Tiene 180 seguidores Y se llama Soy la muerte Y vengo a darte una última sonrisa Antes de llevarte contigo Bueno, antes de que me lleves Permítame dejarte Mil bits de chill, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¡No! Gracias Capitán Gato Por eso es mil bits Bueno, espero que le sirva Señor Reaper Ahora sí, seguimos No, otro más ¿Por qué? Todo el mundo hacía lo mismo, amigo Se ponía a ver mis TikToks Y cuando se dio cuenta Que entra en el stream Se ponía a decir Capitán Gato ¡Qué grande, amigos! Es increíble Ok, por ser fan ¡Qué grande! Gracias Capitán Bueno, ahí lo apoyamos al señor Ahora sí, quiero buscar gente Que no me esté buscando, ¿vale? Se llama Chuncho No me ven ni mis manos Es verdad Tiene solamente un viewer Bueno, vamos a darle A ver, amigo Yo sí te veo ¿What? Capitán Gato Gracias por los bits Vamos a apoyarlo, loco Vamos a apoyarlo Vamos a ponerle 5 mil bits 5 mil bitazos a Chucho Te queremos mucho, amigo Espero que te vean tu stream Y puedes estar viendo Para seguir creciendo Bro, Capitán Gato Muchísimas gracias No sé ni siquiera Cómo reaccionar a eso Bro 94 seguidores Hago dibujos y juegos Siempre que mi laptop no explote Vale ¿Una chica que quiere ser ilustradora? No puede ser No, otra vez no No, otra vez no No, no, no No, no Yo no puse Que funciona Dame un momentito Si quieres que lo aprenda Claro No, espérate No es necesario lo de Face Reveal Tipo, si no lo quieres hacer Normal, eh Si no quieres hacerlo O no estás segura No hay problema, ¿vale? La verdad Yo normal podría mostrar la cámara El problema es que hace poco Formateó el laptop Porque se murió Entonces la cámara se desconfiguró Y no sé qué pasó Que no funciona Ahorita lo hicimos Porque sinceramente Decimos si la ponía Bueno Vamos a apoyarla con 5 mil bits ¿Vale? Vamos a apoyarla con 5 mil bits 5 mil bits Para Tommy ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Nada más y caballeros Esta fue Itomi Seguimos con la siguiente persona Mi especial con los duty wars Son malas A partir de 3 viewers Ya, yo creo que sí Regalo para Capitán Dios No puedo, amigo Perdón No puedo evitarlo A ver, te voy a explicar Capitán Resulta que yo no hubiera dibujado Entonces yo dije No sé dibujar Voy a hacer mi mayor esfuerzo Dice que me ha hecho un dibujo Por si no se escuchó Porque los streamers suelen tener La música muy alta Y tipo las alertas Vamos a ver qué hizo Me voy a tapar yo Me voy a tapar yo Lo merezco ¡Oh, está bueno! Oye, está Está muy bonito Se parece mucho al gato que tengo En la parte de arriba Dice Estudios para operación de mi mamá Lo voy a preguntar A ver, ¿cuál es su problema? ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que pasa es que Mi mamá tiene problemas Con el tema de los ojos Tiene lo que es cataratas de mineral Plamentalmente pues yo le quería ayudar Es una historia triste El tema de las cataratas Es algo que suelen padecer muchos adultos Me gustaría poder Ahora mismo darle tipo los mil dólares Y arreglar el problema de una De emisores Y no es mi intención Apoyar solamente a uno Y que ahí quede Sino es apoyar a todos Te voy a dar el apoyo Y espero que tu mamá me se mejore Te mando todo mi cariño Y todo el apoyo del mundo Y yo y toda la actitud de Armin Te queremos mucho ¡10.000 bits para el señor Emisore! ¡BOOM! Dios mío Le llenamos lo peruano a mí Amigo le llené la barrera en una ¡No! Como le dijo el papá de Spider-Man Spider-Man Un gran poder conlleva Una rampa Bueno Era el tío ¡Ok! ¡Perdón! ¡Perdón! El tío Como dijo el tío Ya no voy a decir nada ya El mejor stream de Córdoba Vale Acá tenemos un señor que se llama Gunta Tiene 5 viewers El mejor stream de Córdoba El Capitán Gato El Capitán Gato Saco la p***a ¿Quién le nombra eso a quién? ¡Ya! ¡No! 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 ¿De dónde salió tanta gente? Hola soy Gunta Tengo 18 años Y vivo en Córdoba Y no sé lo que es una mujer Este de acá se presumo Un tono de gaspilón me parece No tiene sentido Capitán Gato Se sacó la p***a ¡Ew! Gracias por todos los followers No llego a leer el chat Vamos a leer el día Este señor 5.000 bits Pasión Gunta ¡No! Es que es ¡Sijo de bits! Son como 500 dólares ¡Let's go! ¿Hoy comemos? ¡No! ¡Hoy comemos! No, no, no ¡Ew, ew, ew! Gato Estás loco Estás loco de la cabeza Capitán Gato Ven y te tengo una propuesta Por ahí puedo estar ¡Ahí! 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 Estaba al pendiente amigo ¡No logramos hijos de su p***a! Capitán Gato Capitán Gato Mi propuesta es Vas a escoger un streamer al azar Lo que vas a hacer es Donarle lo que tú sientas que yo me merezco ¿Qué? Si tú sientes que me merezco mucho Dáselo a esa persona Y si quieres darme algo También te lo agradecería ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! Pero yo quiero más que nada Apoyar también a las comunidades A eso me dedico ¿Qué haces para apoyar a las comunidades? Cuéntame Soy fotógrafo, diseñador Soy creador de contenido De apoyo de streaming Bueno, me dijo que le done a una persona al azar Pero me cayó súper bien Y su contenido lo acabo de ver en YouTube Ponlo en pantalla de editor Está bueno O sea, realmente sus intenciones son buenas Y eso me gusta Por lo que le voy a hacer caso Pero le voy a dejar un regalo Para apoyarlo a que no se desanime Muchísimas, muchísimas gracias, chat Muchísimas ¡No, no! ¿Qué pasó? Capitán Gato, ¿crees que te la acupe? Vale, entonces La última persona a la que le vamos a dar Los últimos 10K Me dijo que agarre una persona Totalmente aleatoria Por lo que eso voy a hacer, ¿vale? Voy a contrastar a 10 1, estoy con los ojos cerrados 2, me voy a voltear Por si no me creen 3 4 5 10 Aquí cayó mi mouse No sé dónde cayó ¡Fajucito, amigo! ¡Uy! ¿Aparcí yo? No puede ser que justamente Una persona que está despegando Que le done ¡Metirlo! Tienes 8000 A ver, Dark No eres un streamer pequeño Puede que tengas pocos viewers Pero yo creo que hay una persona Que puede que lo necesite más ¿Qué te parece si lo hacemos mitad a mitad? Te doy 5000 a ti Y 5000 a una persona Totalmente aleatoria Como lo acabo de hacer ahora Ya, con la pistola en mano Lo digo Dímelo Que estoy totalmente de acuerdo Mitad a mí y mitad a uno que lo requiera Como dices ¡Qué grande! Humildad en su máxima expresión ¡5000 vitazos! ¡Ay! No saben cómo se le acelera el corazón y las piernas Aquí lo tienen por si lo quieren apoyar Se llama Dark Fox Vamos a buscar a otra persona aleatoria Que se lleve los 5K Que acaba de regalar Dark Fox Tenemos a Matecastle Uy, se ve bonito esto, eh Va a donarle Uy, ¿qué pasó? ¿Donaron? ¿Qué pasó? Cago Marica, me puse re rojo ¿Quién? No, marica 7 Escúchame El tipo no me conoce No sabe quién soy No sabe absolutamente nada de mí Y aún así Le voy a dar 5000 bits Así, de gratis No sé si los necesites Pero en caso de que sí Úsalos en lo que quieras 5000 bits Para Matecastle Esto es lo último ¡Boom! 5 ¿Qué pasó acá? Ya, marica no ¿Qué es esta? 22 seguidores Está boquiabierto No sabe muy bien Cómo reaccionar Marica, voy a llorar En directo Marica, me están escribiendo Resto y no puedo leer ¿Por qué soy? No sé por qué el señor Me está insultando Desde que le doné Le he dado 5000 bits Y me está diciendo Marica No, mentira No va a llorar Yo soy hombre Y los hombres no lloran Capitán gato A ver si quieren ser Capitán gato Voy a ir a chupar ese No, mentira No, no, no Al final me faltaron Donar 25000 bits Que fue lo que habíamos acordado Pero mi Paypal Sigue bloqueado de igual forma No me deja poder comprar Me sigue saliendo esta alerta No puedo Por lo que esos 25k Los vamos a guardar Para un próximo video Una próxima oportunidad Anótenlo Recuérdenlo Quedan 25000 pendientes Que voy a regalar A streamers pequeños Por lo que nada Espero que les sirva A todos los streamers pequeños Y los ayude A poder seguir creciendo Tomen esto Como un pequeño regalo De navidad De mi parte Dicho esto Los quiero mucho Lávense el pato Y nos vemos En la próxima Chau